Bienvenidos de regreso y estamos ahora aquí con... Ay, ya se fue James, espérame Por acá, por acá, por acá Voy para allá, voy para allá Vamos a atacar el... El Nexus, vamos, ¿por cuál? Por el azul, creo yo Creo que sí, creo que sí, vamos todos James tiene las potis, ya saben Vamos para allá, vamos cruzando el agua James ¿Dónde estás? No, ya te vi, ya te vi James Dale, dale Vamos todos a por el azul Vamos a destruirlo Oye, el witch, mande Oye, el witch, eh, tengo espada de diamante ¿Vienes con nosotros? Atrás estoy yo Ok, Rodri Vamos a sacar nada, así con esta espada la hacemos Ah, espérate James, deja como, espérense, deja como, deja como Diles que todos coman, porque vamos con hambre Ah, y me dicen van a pillar Vamos a pillar ¿Ya la soltaste? Oh, somos invisibles Alguien soltó una de invisibilidad ¿Dónde estás, James? Todavía no la sueltes, las pociones Ya estoy aquí, ya estamos todos aquí Suéltala James, pero no te veo, no veo a James Yo tampoco veo a James ¿Dónde estás? Es invisible Ahí está Invisibilidad Ya se, ya, ya se me acabó la fuerza James, espérate al final, espérate al final No tengo potis de nada yo Vamos ya todos, vamos todos ya por los azules Yo pico, yo pico Hombre, no se la esperaban esta Todos, 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 venga, venga Adiós, Nexus ¡Ahora vamos por el amarillo! ¡A salir todo! ¡Venga, venga! ¡No quedan los buenos azules vivos! ¿Qué tienen en su cofre? Todos aquí tratando de robar todo lo que se... Tengo una espada de diamante Diles que se esperen todos Diles que se... Ah, ya se fueron todos Ah Ni siquiera pueden comer ni nada James, espera, espera al ataque James Diles que se espere Rodri, buena Rodri Qué bueno que se espera Vamos pues todos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos arriba de los árboles Ahí va James Aquí estoy bogeado James, eres invisible Todos a... Ya los vi, ya los vi Ya los veo Vente, vente acá para el agua ¿Para el agua? Ajá, ya estamos aquí Yo estoy en el norte azul Vente para acá Estamos todos cruzando el puente del golem De acá de la... Vendimos del azul Se te comentaba ya también el... Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, no hombres Ahora sí estamos imparables, ¿sí? Espérame, espérame Que me quedé atrapado Pues ya vamos todos Ni modo Anda tú para allá ¿Qué matadera? ¿Este qué nexus es? ¿En qué paso están? Aquí suelten la potis Suelten la potis Me matan Me mataron ¿Quién te mató? Un azul, lo sé Oh, sí, sí, sí Y aquí vimos uno verde ¡Bum! Tómala Voy a poner botas Tenemos velocidad Alguien hizo de la velocidad Todos vamos bien rápido Vienen amarillos al nexus Venga, venga Vamos atrás El nexus verde Híjole, híjole ¿Aquí qué hicieron? ¿Qué matadera se está haciendo aquí, eh? Nuestro nexus Nuestro nexus Era de amarillo por diamante ¿En qué fase? Denle, 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 denle ¿En qué fase están? Venga, venga, venga Todos estamos aquí El verde El verde Vamos a amarillo ahora Eh, nuestro nexus Vamos al amarillo Tenemos que ir rápido al amarillo Tenemos que ir rápido Porque se van a querer ir a vengar Estos verdes que sobraron Vamos al amarillo rápido Oigan ¿En qué fase están? No puedo que deje Preguntes eso Al amarillo, al amarillo El ASU Vamos al amarillo Rápido, rápido Porque van a ir Atrás de nosotros Y tenemos velocidad Venga, yo estoy grabando Aquí se está grabando Todo, todo Venga, James Yo te sigo Dale, James Dale, James Venga Mátele, mátele, mátele Yo los grabo a todos Y a todos bien Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Qué buena! ¡Qué buena imagen estoy teniendo! Hasta en marquitos se hicieron y todo James, ¿tienes más potis? Venme con la cabeza ¿Sí? Buena, buena Oye, Sergio No, hombre Ahora sí Así se destruye un nexus Así se juega a destruir el nexus Venga, venga, James Vente más para acá, James Y acá la sueltas la potis Listo, listo, listo Aquí, James Aquí, James James, ¿hontas? Vente para acá Aquí, Mero, aquí, Mero La potis La potis, James Yo no tengo Nuestro nexus No No, es cierto Les dije que los Vamos rápido, vamos rápido Vamos rápido No, ya no Ya nos ganaron Ganó el Amari Les dije que Yo me metí cuando ya ganaron Oh, qué buena Qué mala onda, eh Bueno, así como se destruyen varios nexus Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!